¡Madre mía, qué poderosos son los vascos, Raquel! ¿Por qué? Y mire, un dangarín se cargó la monarquía. Ajá. El PNV se cargó a Rajoy. Sí. Lopetegui se cargó a la Selección. Uy, es verdad. Y la Cámara de Seguridad de Orochi se cargó a Cristina Sifueta, Raquel. Es bueno, ¿eh? Este me lo apuntó. Es muy bueno.